Bueno, doctora, antes que todo, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que tiene una agenda, pues, muy apretada. La primera pregunta sería, acaba usted de recibir un premio por parte de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Y sobre todo porque usted consiguió la primera sentencia en América Latina, en donde se acumuló al delito de trata de personas, el de delincuencia organizada. ¿De qué caso estamos hablando y cómo pudo ser posible esto? En primer lugar es la colaboración con Estados Unidos. Creo que la confianza y la reciprocidad en intercambio de información y en trabajo bilateral es fundamental, sobre todo en los casos de trata transnacional, como es el caso de este asunto. Se inicia este caso precisamente con una denuncia del ICE, que precisamente con información que ellos tenían de mujeres que estaban siendo explotadas en Miami. Es que nos hacen el conocimiento de los hechos a la Procuraduría y se inicia la investigación. Una vez que la iniciamos con información de domicilios, de nombres de personas y de los niños que estaban siendo sujetos de rehenes para poder tener a estas mujeres mexicanas explotadas sexualmente allá en Estados Unidos, es que se empieza la investigación y se hacen cateos en los domicilios en donde se tenía información que pudieran estar los niños y también las personas que estaban de la organización que estaban formando parte en el caso específico de cuidar a estos niños. Y también ahí se encontraron algunas personas que también participaban de otras personas que también participaban de otra manera en el reclutamiento de estas mujeres. Y fue un caso muy importante porque en este cateo se encontraron efectivamente a los niños. Algunos de ellos incluso ni siquiera conocían a sus madres en cuanto los reunimos y pudimos rescatarlos porque habían pasado más de dos años que no habían visto a sus madres. Entonces fue un asunto que es verdaderamente satisfactorio para nosotros porque se pudo devolverles a esas madres a sus hijos y también llevar a prisión a las personas que cometían estos delitos, desde mujeres que se prestaban a cuidar a los niños hasta los propios hombres que enamoraban y enganchaban a estas mujeres para después enviarlas a Estados Unidos a prostituirse. Es una sentencia que se llama Tenancingo, Miami. ¿Esto cuándo fue y de qué número de personas estamos hablando que estaban involucradas en el hecho pero también de las que fueron liberadas? Liberados fueron cuatro menores y eran seis personas, seis mujeres explotadas en Miami. Por eso le llamamos Miami Tenancingo porque fueron enganchadas en Tenancingo y se las llevaron a Miami a ejercer la prostitución. De una manera primero enamoran a las mujeres, tienen relaciones con ellas, incluso en algunos de estos casos resultó que se casaran con ellas para poder de esa manera obtener el consentimiento, el tener los hijos y después llevarlas a prostituir.